Top 6 Christian Nodal dice que se va a tatuar las huellitas de los 5 bebés que tenga con Belinda. Hola, les comento que Christian Nodal confesó mediante Twitch que está planeando hacerse un nuevo tatuaje muy especial relacionado con el amor de su vida, Belinda, con quien ya casi va a cumplir medio año de relación y con quien tiene firmes planes de casarse. Christian Nodal y Belinda celebraron su primer mes como novios con tatuajes que causaron revuelo en las redes sociales. Los cantantes lucieron tatuajes a juego en la muñeca, un corazón flechado de parte de Belinda y una flecha de parte de Nodal, además de un número 4. Christian Nodal impactó al tatuarse en el pecho los ojos de su amada y ahora anunció que ya planea hacerse otro tatuaje en honor al fruto de su amor con Belinda pues Christian Nodal en varias ocasiones ha expresado su deseo de casarse y de tener 5 hijos con la estrella del pop. El cantautor es apasionado de los tatuajes y cada uno tiene un significado muy especial por lo cual el cantante ya está pensando en los tatuajes que se hará en honor a los hijos que quiere tener con Belinda y ya hasta apartó una parte de su cuerpo en especial para hacerse diseños de tinta con las huellitas de los bebés cuando lleguen a este mundo. Lo dijo con estas palabras, Sí, voy a dejar espacio para mis hijos, pero es aquí en la pantorrilla, me voy a poner unas huellitas de cada bebé, comentó Christian Nodal en una de sus transmisiones en vivo de Twitch. Recordemos que el cantante de Regional Mexicano ha expresado en varias ocasiones sus deseos de tener 5 hijos y fue cuestionado sobre cómo será con sus hijas, pues espera tener 2 niñas con Belinda. Le preguntaron, ¿Serías celoso con tu hija? Sí, claro que sí, súper celoso, afirmó de inmediato el cantante. Christian Nodal aseguró que quiere tener 5 hijos con su amada Belinda y compartió los nombres que le pondría a sus hijos, Bela, Christian, Gaia, como la canción de Belinda y Noah, un nombre que Belinda confesó en una ocasión que le pondría a su hijo. El cantante de 21 años comentó en una reciente entrevista que le gustaría que sus hijos sean inquietos, que sean muy amorosos, que estén llenos de amor y que siempre estén buscando amor en las personas. Como vemos, Christian Nodal es un hombre muy protector con las personas que ama, por lo cual también será muy protector con las hijas que tenga con su amada Belinda. Y bien, ¿qué piensas de los tatuajes que Christian Nodal planea hacerse en honor a sus hijos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.